Bienvenidos a este el mejor canal informativo. Estados Unidos señaló las medidas antidemocráticas del régimen de Nicolás Maduro como las causas del exilio de Edmundo González. El secretario de Estado de la Casa Blanca, Antony Blinken, envitió un comunicado en respaldo al líder opositor. Lo invitamos a suscribirse a nuestro canal informativo y activar la campana de notificaciones si quiere estar al tanto de las informaciones en Venezuela. El gobierno estadounidense consideró este domingo que la salida de Venezuela del abanderado de la mayor coalición opositora, Edmundo, es consecuencia de las medidas antidemocráticas del régimen. Su salida de Venezuela es el resultado directo de las medidas antidemocráticas que Nicolás Maduro ha desatado desde las elecciones contra el pueblo venezolano, incluido contra González Urrutia y otros líderes de la oposición. El líder opositor que se encuentra en España sigue siendo, en su opinión, una voz indiscutible por la paz y el cambio democrático en Venezuela y Estados Unidos le apoya en su llamado a continuar la lucha por la libertad y la restauración de la democracia. El antichavista pidió asilo al considerar que Venezuela sufría persecución política y judicial después de que las presidenciales del 28 de julio, cuya victoria oficial fue otorgada por el Consejo Nacional Electoral. ¿Qué opina usted de esta información? Nuevamente los invitamos a suscribirse, activar la campana de notificaciones si quiere estar informado y conectado con lo que pasa a última hora. Esto es Noticias al Día. Ana María, buenas noches. Según la información de última hora que fue difundida en primer lugar por la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Telsi Rodríguez, se informó que Edmundo González Urrutia, el candidato de la opositora Plataforma Unitaria, abandonó Venezuela con rumbo a España. Esto, según describió, se encontraba González bajo condición de refugiado en la Embajada de España y luego de conversaciones entre Madrid y Caracas, se coordinó el envío de González en las últimas horas. Decía, y cito textualmente a la vicepresidente, que esta conducta reafirma el respeto por el derecho que ha privado, asegura la vicepresidenta, la actuación de la República Boliviana de Venezuela en la comunidad internacional. En las próximas horas seguiremos informando. La información de la partida de González fue confirmada por CNN directamente con la defensa. Es importante poner esto en contexto, Ana María, y es que justamente el lunes el Ministerio Público había emitido una orden de aprehensión en contra de González luego de que González no se presentara en tres oportunidades a la citación que se le hizo desde la Fiscalía Venezolana para comparecer en el marco de una investigación en calidad de investigado en torno a una página web en la cual la oposición publicó las actas de escrutinio que fueron recabadas por sus testigos durante la jornada de votación en las elecciones presidenciales del 28 de julio. Según venía sosteniendo la oposición venezolana, se trataba de las pruebas que confirmaban el triunfo de González en la elección presidencial, pero de acuerdo con la versión oficial y del Ministerio Público se trataba de documentos forjados, de documentos falsos y en este sentido se le estaría investigando con precalificación de seis delitos, entre ellos conspiración, falsificación de documentos y también se le atribuía usurpación de funciones entre otros delitos que de ser hallado culpable por estos delitos podría enfrentar una pena máxima ante las autoridades. La oposición se había pronunciado a través de un comunicado de la plataforma unitaria en el cual aseguraban que la defensa del voto no constituye un delito, por tanto recabar estas actas y hacerlas públicas no constituía delito alguno, sino persecución política y terrorismo de Estado. Y destacaban que de hecho hay un antecedente y es que en 2013 el Partido Socialista Unido de Venezuela, es decir, el partido de gobierno había publicado las actas en un contexto también de disputa y de impugnación por parte del entonces candidato opositor Enrique Capriles Radonsky. Destacaba también Edmundo González se había enviado a su defensa para que sostuviera una reunión con el fiscal general de Venezuela, Targuilán Saab, justamente presentando los motivos por los cuales no se había presentado ante esta instancia considerando que se encontraba vulnerable, en un principio no se le había indicado si era en calidad de testigo o de investigado, fue algo que aclaró sobre la marcha el líder del Ministerio Público y pues también aseguraba que se le estaban precalificando los delitos cuando que él directamente aseguraba no había participado en este proceso de recabación de las actas y publicación, al igual que la organización de esta página web. Por su parte, la líder de la oposición, María Corina Machado, se había pronunciado para asumir la responsabilidad de todo este proceso de defensa del voto para asegurar que fue una hazaña histórica y sana comprometerse con la defensa de su expresión popular y pues calificó de monstruosidad la persecución de la cual habían sido objetos no solamente los dirigentes políticos, sino también los ciudadanos que participaron en este proceso. Todo esto también ocurre, Ana María, en momentos cuando la residencia del embajador de Argentina en Caracas se encuentra asediada por efectivos de inteligencia y también de seguridad de los cuerpos del Estado. Allí se encuentran seis miembros del equipo de María Corina Machado desde el pasado 20 de marzo y pues luego de una disputa entre Argentina y Venezuela, el control el 1 de agosto lo asumió Brasil. Hoy pues el gobierno venezolano había notificado a este país que ya no podría tener esta custodia y pues Brasil comunicó que estaría a cargo hasta tanto se designara otro país para que estuviera a cargo de la instalación. Varios países, entre ellos por supuesto Argentina, Chile, Uruguay, se habían pronunciado para solicitar el respeto a la Convención de Viena que protege justamente las instalaciones diplomáticas y para evitar que pudiera haber alguna actuación contra estos seis miembros del equipo de María Corina Machado que la oposición asegura que están siendo víctimas de persecución política mientras la Cancillería de un comunicado aseguró que estarían desde esta sede diplomática conspirando y también estarían planeando atentados en contra del presidente Nicolás Maduro y de la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez. Por supuesto Ana María que toda esta información va a seguir generando reacciones. La decisión de Edmundo González, justamente el jefe de gobierno español, se había pronunciado en la jornada de este sábado para asegurar que González era un héroe y que contaba con todo el apoyo del gobierno español. Ana María, estaremos atentos por supuesto para ofrecerles mayores detalles en cuanto se genere la información. Precisamente Osmari, para aquellos que apenas se están conectando con nosotros aquí en Mirador Mundial y con esta noticia de último momento, repitámosles qué es lo que acaba de ocurrir allí en Venezuela porque los ojos del mundo estaban puestos allí luego de las elecciones del 28 de julio. Sí, había una disputa, unos resultados que fueron anunciados en el marco de estas elecciones presidenciales que tuvieron lugar el 28 de julio y tras los cuales el Consejo Nacional Electoral anunció la victoria de Nicolás Maduro, pero fue un resultado que no convenció a la oposición ni tampoco a un sector de la comunidad internacional que exigieron la presentación de pruebas de las actas de escrutinio para confirmar que ese resultado reflejara la expresión popular. Luego de estos días, más de un mes de espera, se conoce esta información por parte, en principio, de la vicepresidenta ejecutiva, Delce Rodríguez, Edmundo González, el candidato de la oposición que estaba planteando liderar una transición en Venezuela y que aseguraba que había ganado las elecciones y que tenía las actas, más del 84% de las actas, para aprobarlo. Se conoce el día de hoy, cinco días después de la emisión de una orden de captura en su contra, que se encuentra rumbo a España. Esta información fue confirmada por José Vicente Aro, abogado defensor de Edmundo González Urrutia. Estaremos, por supuesto, haciendo seguimiento para conocer, una vez que González Urrutia arrive a España, cuáles serán sus primeras declaraciones, en qué condición quedará y cuál será su versión, por supuesto, de los hechos. Ana María. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día. ¡Gracias! ¡Gracias!